Jumpierre, bienvenido. Buenos días, Leo, un gusto de estar en comunicación contigo y a tus órdenes. ¿Cómo está Rocha hoy? ¿Cuál es la situación en torno a la pandemia? Bueno, la situación de la pandemia está encapsulada en la zona de Chuy, en la frontera, donde está prácticamente la totalidad de los casos, salvo tres, e incluso de los tres restantes, dos tienen hilo epidemiológico con Chuy, donde se ha transformado en un... Si realmente hoy día estamos en naranja en el resto del departamento, estamos en verde, y en el Chuy estamos en mordó, por decirlo así, lamentablemente. ¿Cuántos son los casos? Ayer se sumaron siete casos más a los 69, y después de cerrado el informe del SINAE, hay una docena de casos más que van a ser reportados en el día de hoy. O sea que la situación, lo que pasa es que es una población pequeña, con una circulación viral muy alta internamente, a pesar de todos los procesos de cuarentena que se están realizando. Hoy a mediodía tenemos una reunión con el Sistema Nacional de Emergencias, con el director general del sistema, el coronel Rico, y con el Comité Departamental de Emergencias, para tratar de ver qué otro tipo de medidas podemos ir implementando. El Chuy, de alguna manera, está en una suerte de cordón sanitario, donde hasta el Ejército está colaborando en los pasos de la barra del Chuy, y a nivel de la reductora de la Ruta 9, después de la aduana, para tratar de controlar el tráfico de gente, advirtiendo, controlando temperatura. Se han desarrollado cuerpos infectivos y trabajos conjuntos. Sacamos normas que son más duras que las que se emitieron en presidencia, pero en complemento, replicándolas y algunas agregando elementos, y empezamos a trabajar en la Intendencia por turnos, para evitar que algún brote de contagio nos pueda generar una necesidad de cierre de la Intendencia. Entonces, lo más lamentable de todo esto es que no solamente la enfermedad nos castiga, digamos, en lo que es en las puertas de una temporada, vamos a ver cómo evoluciona esto, sino que también hasta nos absorbe prácticamente todo el tiempo, que en lugar de estar pensando en gobernar y en hacer cosas, nos pasamos permanentemente hablando de una suerte de república del COVID acá. Ahora, un pierre, el Chuy no es una localidad cualquiera, es una localidad que es también, por un lado, un llamador muy fuerte, por el lado de las compras, por la frontera, por los free shops, y por el otro lado tiene a su vez, como vecina, la barra del Chuy, que es un destino turístico. En ese sentido, preocupa más cómo se está manejando el tema de la gente que va a comprar del otro lado de la frontera o que va a los free shops. Hoy hay una asistencia muy mermada, la gente tiene mucha precaución, obviamente, de concurrir a Chuy. El brote es muy alto, imaginémonos que tenemos casi 80 casos en una población de 10.000 habitantes, es mucho. Eso hace que se deban de tomar las precauciones del caso, el resto del departamento todavía está en una suerte de tensa espera de qué es lo que sucede en los próximos días. El nivel de reservas está relativamente bueno a nivel de materia turística, pero obviamente que estamos muy jugados a cómo continúe todo en estos días y por eso hemos hecho una apuesta fuerte, suspendiendo todas las actividades deportivas en términos generales, cierres de curso, hasta e incluso, aunque parezca absurdo, momentáneamente actividades al aire libre, porque queremos tratar de evitar de controlar la propagación porque nos va en estos días la suerte de la temporada. Son unos días bizarro. Un pie de res, el Chuy tiene una característica, como decía Leo, similar a la que tiene Rivera, ¿no? Dos países en una misma ciudad. Rivera se había tenido y tiene todavía problemas, sin embargo en el Chuy se había controlado mucho más. ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas semanas para que se desbordara la situación como está ocurriendo? Arrancó con un brote epidemiológico que no se pudo controlar, aparte, naturalmente hay mucha incidencia, o sea, además de los casos uruguayos, hay una treintena de casos del lado brasileño y esto además es una suerte de cuestión muy fluida, porque esos casos brasileños además reportan en la, o sea, se tratan en la salud uruguaya, porque lo único que hay es un posto de Saúl, una policlínica del lado de Chuy Brasilero, por lo tanto es una mezcla, la frontera no es una línea, es una zona. Entonces los habitantes a veces son brasileros pero viven del lado uruguayo, o son uruguayos y viven del lado brasileño de los afectados y esto obviamente nos complica en el manejo epidemiológico y hay una comunidad muy importante de inmigrantes que obviamente están en una situación precaria, hay 1.600 que están registrados, que están obviamente en una suerte de limbo en la frontera donde no están cobijados bajo ningún sistema ni previsional ni de salud, por más que el Estado uruguayo les da y los asiste, pero que obviamente genera una situación de precariedad sanitaria, precariedad habitacional, precariedad laboral, que genera una situación de complejidad. Intendente, usted mencionaba que se están estudiando la posibilidad de tomar otras medidas, ¿entre esas medidas está el cierre de comercios? No, momentáneamente no, momentáneamente no está el cierre de comercios, sí está la obligatoriedad del uso de tapabocas dentro de todos los comercios, oficinas públicas y privadas, un protocolo que terminamos de firmar ayer. Eso está a nivel nacional, ¿no? Exacto, pero nosotros ahora agrandamos lo que es la posibilidad libre de tributos de tratar de generar espacios al aire libre para los comercios, porque también tienen que seguir sobreviviendo para tratar de mantener los aforos a razón de 5 metros cuadrados por persona, para decirlo así, distanciamiento entre mesas, 4 sillas por mesa, no menos de 2 metros entre mesa y mesa. O sea, vamos haciendo medidas un poco en todos los lados, tratando de ver cómo vamos, dando respuestas a cada sector concreto, porque también es ese juego de perillas de aquello de la salud y lo económico que tenemos que tratar de mantener en sintonía para que no se nos derrumbe tampoco la economía departamental, que viene ya muy castigada por uno de los más altos índices de desempleo del país. En este caso, entonces, se va a priorizar la economía no cerrando los comercios, a pesar de que siguen aumentando los casos. O sea, no está sobre la mesa esa posibilidad de endurecer las medidas. No, no. No es que se esté priorizando la economía sobre la salud. Estamos haciendo ese juego de perillas, imitando la frase del presidente. No descartamos ninguna medida. Por el momento, no es oportuno porque, salvo en la situación de frontera, en el resto del departamento no hay problemas. Y el foco de Chuy, bueno, estamos viendo hoy a mediodía vamos a tener una reunión con el Sistema Nacional de Emergencias y vamos a ver qué pasos seguimos respecto de la frontera. Es importante hacer hincapié en eso de que el Chuy es la zona que está, ustedes decían, en Bordeaux y el resto en verde porque es el momento del año en el cual se hacen las reservas, por ejemplo, ¿no? Y la gente está definiendo qué hacer en sus vacaciones y en ese sentido, claro, es una mala noticia para Rocha pensar que están en zona naranja. ¿Cómo han evolucionado las reservas en ese sentido a partir de estas noticias? Hasta ahora tenemos muchas consultas, preocupación, todavía no hay una caída de reservas y el nivel de reservas en términos generales venía bien para la expectativa que teníamos en los marcos de hablar de una temporada en el orden del 70% del nivel de ocupación. Vamos a ver, yo creo que la gente está expectante de qué pasa en los próximos días si eso va a definir la suerte de la temporada. Por eso hemos sido bastante estrictos en estos días con varias medidas tendientes a hacer un parate fuerte. ¿Es una mala publicidad para Rocha lo que está pasando ahora en el Chuy? Desde el punto de vista de la temporada. Sí, pero también tenemos que ponernos en justas medidas. Está encapsulado en Chuy. El resto del departamento está prácticamente en verde. el dicho de que hay casos en el resto del departamento. Por lo tanto, no hay circulación para poder bajar el número de casos allí en la frontera para ayudar a esa localidad que aparte, obviamente, es una localidad fuertemente comercial, que es una localidad incluso de turismo, de compras para todos los turistas del resto de la costa, quienes usualmente se hacen una escapada del Chuy como es tradicional, por así decirlo. Y, por lo tanto, ayuda también en el marco turístico. No es excluyente de que el resto del departamento pueda estar en una situación sanitaria buena para recibir a la gente, pero tendremos que hacerlo, obviamente, como estamos planificando con cuerpos inspectivos policiales, con cuerpos inspectivos municipales, con ayuda de Prefectura Nacional Naval y con algo que vamos a hacer que es incorporar a la sociedad civil, a campañas de concientización, a jóvenes rotarios, a jóvenes leones, a grupos gremiales y sindicales para tratar de tener una ayuda desde la sociedad. Intendente, ¿cómo se está pensando en manejar? Por así decirlo, que debe de existir. Esto también genera una campaña de concientización. Nos escucha un pierre porque está un poco cortado el Zoom. Lo escucho, lo escucho perfectamente. ¿Cómo se está trabajando el tema del aforo de las playas? Porque hay algunas playas de rocha justamente por su atractivo y a veces porque están muy de moda entre los jóvenes o simplemente por su belleza, pero pensemos, por ejemplo, en las de Punta del Diablo o en la balconada, en la paloma, se llenan realmente con un aforo que ahora no sería deseable en la pandemia. ¿Se está pensando en algún tipo de medidas en ese sentido? En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública no ha tomado un protocolo para playas. Es muy difícil hacerlo si no es la concientización. sabemos que hay alguna intendencia costera que... Se corta el zoom lamentablemente. Vamos a intentar conectarlo nuevamente y retomamos. Estábamos llegando a uno de los temas más importantes que es cómo nos vamos a manejar en las playas y hay playas de rocha que tienen realmente que se llenan que está uno al lado del otro. Sí, en realidad tiene las dos caras porque tiene otras playas que son muy amplias y que no tienen tanta densidad de veraneantes. No, mismo a la Palomar podés ir para el otro. Tanto al este como al oeste tenés opciones de pezras grandes que no están tan llenas. ¿Nos escucha, Intendente? Sí, te escucho, Leonardo. Estábamos en el tema del aforo, ahí va. Exacto. El tema del aforo es una cuestión con la cual consultamos con el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional. No va a haber un protocolo de aforos de las playas. Esto nos implica una labor de concientización muy fuerte. Vamos a tener equipos con equipos de audio, con equipos de megáfonos, reparto de folletería en playas a través de organizaciones sociales y de los propios cuerpos inspectivos. Vamos a tratar de trabajar en una suerte de app que nos permita generar una densidad de población en playa para que la gente pueda saber dónde están las playas más concurridas y desplazarse a otras. Rocha tiene una ventaja cualitativa que hay que tenerla en cuenta que es un ámbito muy desplayado y abierto y las playas muy concurridas son excepcionales a decirlo así la playa de la balconada la playa del rivero puta del diablo la moza la fortaleza o la playa de la guada pero en términos generales ofrece una posibilidad de turismo de playa muy abierto esa es una ventaja y es algo que hemos destacado. Intendente ¿cuál es el protocolo en caso de que se detecten aglomeraciones en las playas? El protocolo persuasión obviamente que no nos imaginamos la imagen de un guardia marina un funcionario de prefeitura nacional naval con un garrote con una cachiporra tras un turista creo que ese no es el camino y lo vamos a lograr en esa vía el tema va a ser la persuasión la concientización y apostar a la conciencia de la gente yo creo que acá todos sabemos perfectamente que nos estamos jugando volver a marzo al cerrarnos o tener una vida lo más parecido a la normalidad si nos cuidamos entonces creo que hay un factor que es muy grande de conducta social esto no se logra ni agarrote ni con cárcel si podemos hacer en algunas cosas ser estrictos como es en el cumplimiento de fiestas privadas en las cuales vamos a ser especialmente duros cuando se salgan de protocolos o sean clandestinas vamos a imponer un sistema de multas que se está diseñando por nuestra sección jurídica decomiso de equipos de audio de sanciones a los organizadores de fiestas y a la propiedad inmueble donde se desarrollan las mismas pero obviamente que en el marco abierto de las playas es otra cosa por más que el mismo marco abierto aunque haya una concurrencia muy importante de gente la salinidad del marzo factores que favorecen la relativa neutralización del fenómeno del COVID no sé si tiene los datos con tanto detalle pero alguien que está resolviendo sus vacaciones en este momento y está preocupado por la situación del COVID si quiere ir a una de las playas donde en este momento está habiendo menor cantidad de reservas por ejemplo a cuáles podría dirigirse no, no eso sería ser una propaganda negativa creo que todo todo el mundo generalmente los concurrentes de Arrocha saben cuáles son las playas más y menos concurridas va a ser un turismo básicamente interno por lo cual toda gente paquiana en el rubro el tema es que el país tiene que asumir que en este verano vamos a tener una situación muy especial el 80% de la población del Uruguay va a estar en el litoral marítimo o en el litoral rioplatense lo cual genera una gran presión territorial y una gran presión en materia de salud y bueno eso es lo que nos lleva a tratar de coordinar esfuerzos especiales con el gobierno nacional porque esto solamente no lo podemos neutralizar las intendencias departamentales Intendente el sistema de salud de Arrocha está preparado para recibir pacientes hay suficientes camas de CTI hay 7 camas de CTI que se están ampliando 4 más para tener cualquier digamos eventualidad hay un hotel municipal que nosotros lo vamos a convertir en un lugar estudiantil a partir de abril y que decidimos utilizarlo como zona de eventual cuarentena de COVID para personas que puedan tener esta problemática en la costa y también hay infraestructura dentro del estadio Sobrero que la tenemos preparada a tales efectos o sea que bueno estamos preparados ante la eventualidad de lo peor siempre obviamente dentro de los términos de racionalidad si esto fuera una escalada obviamente superaría la capacidad de camas de CTI y de cualquier tipo de alojamiento de cuarentena ¿Cuál es el nivel hoy de ocupación? El nivel de ocupación de CTI Los niveles de ocupación de las camas de CTI en términos generales andan en el orden del 40% 30-40% o sea hay una disponibilidad de camas y eventualmente siempre lo que se hace en estos casos cuando las situaciones son de normalidad se realizan operaciones que tienen posoperatorio en CTI cuando digamos en situación normal hoy lo que se va a tratar de hacer es posponer operaciones que sean corribles en el tiempo de manera tal de no generar una ocupación en el CTI que nos pueda dejar sin camas ante una eventualidad Claro a propósito de eso obviamente la presión de población en el verano puede llegar a generar un problema ¿Cómo es la recomendación en ese sentido para la población? Pensemos en turistas que van a pasar el verano allí y eventualmente empiezan a sentir los síntomas o tienen contacto con un positivo se los hisopa les da positivo y ¿cuál es la recomendación en ese sentido? ¿Volver a su lugar de origen? ¿Quedarse en el lugar y eventualmente poder generar presión sobre el sistema sanitario de Rocha que no está preparado para recibir toda esa gente? ¿Cómo lo piensan manejar? Lo que hemos hablado con la dirección departamental de salud es ver cómo volvemos a las personas afectadas a su lugar de origen y eventualmente previo y sopado de todos los demás también en el entorno porque a veces esa persona obviamente está teniendo un contacto en una misma casa que Alquina cómo se hace para retornar también al resto al resto de la gente a su lugar de origen para que pasen las cuarentenas en su domicilio tal cual como alguien que llegara a un vuelo internacional me quedó una duda un pierre sobre el Chuy 80 casos en el Chuy uruguayo incluyen los 30 del lado brasileño no son separados ¿no? No, no son números separados son más de 100 casos en la localidad exacto exacto repasemos cuáles son las medidas que tomó la intendencia de Rocha para tratar de que los comercios respeten y la gente qué es lo que se está controlando ahora primera cosa cerramos el funcionamiento del municipio de Chuy solamente se atiende por ventanilla todas las juntas locales cerraron su atención al público las del entorno San Luis San Miguel 18 de julio la barra del Chuy la coronilla solamente se atiende por agenda el resto de la intendencia departamental comenzó a funcionar por turnos obviamente obligatoriedad el uso de tapabocas dentro de espacios públicos dentro de oficinas públicas y oficinas privadas y de comercios con sanción con multa y denuncia eventual por desacato a fiscalía después medidas para los comercios protocolos de funcionamiento para permitir expansión en áreas al aire libre y de aforo interno de los comercios se generó un protocolo para campings para niveles de ocupación en camping o sea hemos ido tomando un conjunto de medidas que es bastante tedioso redactarlas pero bueno es increíblemente lo que nos ocupa más tiempo en la administración cotidiana de la intendencia y con toda lógica porque es mucho lo que está en juego y esperemos que la gente respete y que tengamos una temporada en la que todos podamos disfrutar del departamento gracias Zumpierrez bueno un saludo grande Leonardo y a vuestras órdenes siempre y los esperamos por Rocha cuando ustedes así lo quieran muchas gracias gracias gracias